El Valencia siempre ha sido un club ambicioso, de jugadores aguerridos, dándolo todo del 1 al 90, comprometidos con el escudo. El esfuerzo es innegociable y eso es lo que nos ha llevado y llevará a los mejores momentos de nuestro club. Siempre regado con el gran talento de esta tierra. La cantera valencianista ha sido una factoría inacabable de calidad y fútbol. Cultivado en esta ciudad deportiva, donde vamos a vivir largas horas proyectando lo que queremos ser. Acompañando en el camino a esa juventud, calidad y esfuerzo para que nos ayuden en el primer equipo. Y para que todos estéis orgullosos de nosotros. Porque pronto queremos veros alentándonos desde las gradas. Vamos a dibujar juntos la primera página de esta nueva historia. ¡Empezamos! ¡Amún Valencia! ¡Gracias!